¡Qué linda! Laura Isabel, Maya Alberto y Daya Ramírez Dije voy a salir por la calle a gritar Cuando aquel amor se alejó de mí Me sentí morir, dije en qué planeta estoy Por ahí alguien escucha y de lo cometido Me sentí morir, dije en qué planeta estoy Por ahí alguien escucha y de lo cometido El dolor no llegaba a mi alma Y el amor tan distante de mí ¿Quién me oyó? Se retracta al ver mi angustia Y esta frase la escucha decir ¿Quién me oyó? Se retracta al ver mi angustia Y esta frase la escucha decir ¡Ey! Sin amor también se vive 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 Momentos cruciales me tocó pasar Cuando en ella pensaba Yo pude olvidarla cuando al pensarla más La frase recordaba y Sin amor también se vive Ariel Araujo y Dagoberto Ramos Grandes Amigos John Rueda y mi Roberto Marón, amigos de verdad Yo quisiera saber dónde la puedo hallar También quiero saber de su mente infantil Pensará que yo al verla le voy a cobrar Todo el gesto y desprecio que un día dejó en mí Pensará que yo al verla le voy a cobrar Todo el gesto y desprecio que un día dejó en mí Hay día libre por ese camino Que cerraste hasta poder huir Si algún día tropiezo contigo No pienso que ando tras de ti Si un falpado te labra el destino Hace tiempo me olvide de ti Sin amor también se vive 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 Momentos cruciales que tocó pasar Cuando en ella pensaba Yo pude olvidarla cuando pensaba más La frase recordaba y Sin amor también se vive 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 Gracias por ver el video.